Con la cara arriba, salsa, que se oiga boricua, oficial, esto es otro ritmo Once again it's on baby, esto va a esparlar lady, tu y yo baby, bueno rap me está suene Eso, tírame el beat mi pana, hasta por la mañana Aca talleteando con la go, entrando el show, esta vez con el biflo, venando yo A quien, a los que no venden más que yo, y quiere ser como yo, que el P.I.P. con Fer y yo Técate, pate a afropiar con Yankee men, rúmpate a ti, muy fácil Sigue en el rank, el cangrime, que eres guerrero, que pasó, tú sal y ven Rumba, rumba, guay, baila, body, 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 junkie, nody A la la le, a la la la, a la la le, a la la la, a la 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 Baila, body, 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 junkie, nody A la la le, a la la la, a la 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 Es una sorpresa, regresa el dúo que compuenta Ricarraza Está aquí Yankee con mis letras, esto es para que te explote la suya Y desde contigo hasta Isla de Rivera, dame la saboniqua de mi trayectoria Y flotón, vuelva a ser la historia, en la dictatoria de toda mi gente Háblame de Checho, carro, 30 mujeres, de la disco, las amanecillas, del pochiche En la barbería, de Tito que anoche saquen la tenia De que Tito sigue siendo el campeón boricua De que diga lo contrario, no está en la liga Ah, la tanta orgullosa es el boricua Puerto Rico, es la de rico 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 Vamos a ver si están ready para este corito mi gente Yo sé que este coro es bien famoso Y yo quiero que todos ustedes nos sigan con este coro A ver si estamos encendidos Yo soy bono